Hola, les habla Gonzalo Arenas. Hoy día quiero comentar unas expresiones del presidente Gabriel Boric, de su ex ministro de Cultura y otros personeros del actual gobierno, que dijeron que en Chile faltó procesar a personas que habían violado los derechos humanos, como Sergio Nofre Harpa. Y yo quiero mostrarles la profunda ignorancia de la historia que significan esas declaraciones. Y una muestra más de que este gobierno solo se mueve por eslóganes, por imágenes, por frases hechas, por conceptos repetidos, pero que de historia no tienen idea de lo que pasó en Chile. Sergio Nofre Harpa nació en 1921 y murió hace poco, en el 2020. Fue un político de derecha, uno de los fundadores del Partido Nacional y también de Renovación Nacional. ¿Cuál fue la acción importante política o una de las tantas que hizo Sergio Nofre Harpa? Para la crisis de 1982 y 1983, que fue gigantesca en el país, para que tengan una idea, el PIB cayó un menos 14,4%. El desempleo llegó hasta el 30%, fue la época del PEN y el POP. Esto produjo que se organizaron las que se llamaban las Jornadas Nacionales de Protesta, en donde todo lo que era la oposición política, gremial, etc. al gobierno de Pinochet se lanzó a la calle a hacer las protestas más masivas casi de la historia de Chile para lograr que cayera el régimen de Pinochet. La primera marcha o protesta fue el 11 de mayo, la segunda el 14 de junio, la tercera el 12 de julio, y cada vez iban aumentando más en su violencia. La más violenta fue el 11 de agosto de 1983, con varios muertos. Y por lo tanto, el país estaba viviendo un clima sumamente polarizado, sumamente violento, en donde moría gente todas las semanas y por lo tanto había que buscar alguna forma de solucionar políticamente esta situación y no solamente que fuera un enfrentamiento abalazo entre militares y protestantes. Bueno, esto es lo que hizo Sergio Nofre Harpa, que asumió el 10 de agosto de 1983 como ministro del Interior. Y que marcó todo un hito, porque Harpa, cuando asumió como ministro del Interior, venía con un tema que se llamó el Plan Harpa. ¿En qué consistió el Plan Harpa? Que pudo aplicarlo casi durante dos años. Y que lo logró en muchos casos. Primero, terminar con el receso político. Es decir, el Plan Harpa permitió que los partidos políticos de gobierno y oposición volvieran a la vía pública. También, la reacción de todas las leyes políticas que faltaban a la Constitución del 80. La ley de partidos políticos, de Congreso Nacional, la ley del sistema electoral. Es decir, toda la estructura que permitió después lo que fue la transición a la democracia, que tanto no hemos felicitado en Chile, bueno, se iniciaron en el periodo gracias al Plan Harpa. Después, fue el primero que inició diálogos entre gobierno y oposición. El primero. Además, permitió el regreso de parte importante de la libertad de prensa en esa época. Terminó con el exilio. Fueron cientos de personas los que lograron volver del exilio gracias al Plan Harpa. Además, propuso adelantar la elección del Congreso para 1986. Es decir, que se adelantara el periodo de transición a la democracia. Y por lo tanto, se consolidara antes de 1989 instituciones importantes para poder consagrar y fortalecer esa transición. Además, logró que algunos políticos de oposición, como Patricio Edwin, se abrieran a la posibilidad de un acuerdo institucional para la transición a un sistema democrático. Y no solamente por las armas o por la renuncia de Pinochet. Lo cual terminó, al final, produciéndose. Después, pidió cambiar, o propuso cambiar el plebiscito de 1989 por una elección directa del presidente de la República. Bueno, no todas estas cosas las logró, pero sí la gran mayoría de ellas. Y por eso el periodo de Harpa, como ministro del Interior, entre 1983 y 1985, se conoce como el periodo de la apertura. No se conoce como el periodo de la represión, el periodo de los derechos humanos. No se conoce como el periodo de la apertura. Porque fue la primera vez que políticamente, en forma planificada, se intentó un diálogo político en Chile para tener la transición a la democracia exitosa que tuvimos después. El primero, por tanto, que logró establecer las bases para la transición política en Chile, en parte, fue Sergio Nofe Harpa. Y su plan Harpa entre el 83 y el 85. Entonces, decir con tanta liviandad que había que perseguirlo, ¿no es cierto?, como un criminal, es una ignorancia realmente gigantesca y que demuestra que este gobierno solo se mueve en base a eslóganes y a figuras hechas. Harpa hizo una gran labor. Lo pudo haber hecho mejor, lo pudo haber hecho de distintas formas. Pero el plan Harpa y su apertura fue, sin duda, un espacio gigantesco de convivencia política que permitió y que fue una de las primeras piedras que permitió después nuestra transición a la democracia. Así que, para que sepan bien cómo es la historia y cómo se cuenta.